Muy bien y continuamos con este seminario y hoy vamos a ver un tema importante también que tiene que ver con respecto del ciclo del discipulado. Mira, este término la iglesia ya lo está tomando desde hace mucho tiempo atrás, un buen tiempo, una cantidad de años. Son más o menos un quinquenio donde en toda la división se está dando énfasis al ciclo del discipulado. Y quisiera también compartirte de que el club no es una isla dentro de la iglesia. El club es la iglesia y queremos adoptar este año este proceso del discipulado y queremos desarrollarlo en nuestro club. En primer lugar, hay que entender que la fase del discipulado consiste en tres aspectos o tres fases. La primera fase es una fase básica que se la llama la fase de la preparación, la fase de nivel 1. Algunos lo consideran donde la persona conoce la doctrina básica. Luego viene la fase 2, que es una fase de estudios bíblicos más avanzados, una preparación un poco mayor. Y luego la fase 3 tiene que ver con la capacitación misionera. Es decir, donde ya suman, añaden al conocimiento doctrinal o teológico, pues le añaden también el aspecto práctico del cristianismo, que es compartir la fe con otra persona. Ahora, tomando este proceso de tres, también queremos nosotros aplicar en nuestro club, en el desarrollo de todo el año, a través de las clases bíblicas, obviamente, el ciclo del discipulado. ¿Y qué es lo que queremos hacer en este año para todos nuestros clubes? En primer lugar, vamos a ver los aventureros. Los aventureros son un público muy especial y muy querido en nuestra misión. Son los chiquitines de 6 a 9 años. Y obviamente, ellos no van a estar preparados como para recibir todo un año, todo un año de mucho material, a diferencia de repente un joven o un adolescente. Por eso, la fase 1 para aventureros se va a desarrollar justamente con el manual que ustedes vean acá, es el Yo Creo. Este manual ustedes lo conocen, la mayoría ya lo está trabajando, lo han desarrollado en otras oportunidades. Este es un material didáctico, este es un material interesante y también interactivo. Nuestros niños disfrutan del estudio y el desarrollo de este curso, así que todas las lecciones de este curso tienen que ser desarrolladas. En el caso de aventureros, pueden desarrollarla dos veces por mes en su clase bíblica los sábados, si no hay necesidad de que corran, porque para el resto del año ellos seguirán aprendiendo. Y como son niños, queremos ir por partes y también en grado de intensidad. Así que para todo lo que es aventureros, todo lo que sería su fase 1 y su fase 2 se constituiría con esto de acá, y estarían reforzadas también con las especialidades propias y misioneras que desarrollarán en el transcurso del año. En el caso de conquistadores, es un material muy importante, y el material que en nuestra misión está subvencionado para los clubes tiene que ver con este que se titula Descubriendo a Jesús. Es un curso especial, un curso preparado para nuestros adolescentes. Es también temas nuevos, muy bonitos, un material didáctico e interactivo, para que nuestros jovencitos, adolescentes, del club de conquistadores, lo puedan desarrollar como una fase 1, como un estudio bíblico básico. Ahora, en el caso de nuestros jóvenes, también viene una preocupación, porque queremos que nuestros jóvenes conozcan más. Y para ellos se ha elaborado un material muy interesante que tiene que ver con este libro. Este libro, que también se constituye como un curso, porque son 26 capítulos, temas muy interesantes, utilizados en el lenguaje del joven, muy familiar para ellos, temas novedosos, temas que hoy por hoy se constituyen una necesidad para nuestros jovencitos. Así que de esta manera tenemos para todos la fase 1, que es el Yo creo para aventureros, que es descubriendo a Jesús para los conquistadores y que es el rescate de la verdad para los J.A. Pero también hay una fase 2, así como nosotros lo tienen, pues también tiene nuestro ministro joven. En el caso de los conquistadores, tenemos un material muy, muy importante. Y este material tiene que ver con respecto al curso bíblico conectados. Tú lo ves acá, es un curso muy bonito, temas llamativos, un material que lo ha elaborado la División Sudamericana como parte del ciclo del discipulado y queremos que esta se constituya la continuación del curso bíblico Descubriendo a Jesús. Todos los clubes que logren finalizar el curso Descubriendo a Jesús tienen que iniciar de inmediato con esto, porque este es un curso ya más avanzado. Esto lo van a realizar semanalmente, en la clase bíblica, todos los sábados de tarde, donde se desarrollarán los clubes. Y en el caso de los jóvenes, una vez que terminen el curso bíblico del rescate de la verdad, pues van a tener el mismo material obviamente que están teniendo los adultos en el ciclo del discipulado que tiene que ver con la fase 2, que son los estudios bíblicos avanzados. Amigos, estos materiales son muy buenos. Aquí encontramos una serie de temas que estarán siendo un refuerzo para su identidad, para cada joven, un refuerzo doctrinal, un refuerzo en la fe, a temas muy importantes que nuestros jovencitos van a poder encontrar en este material. Y bien, una vez terminada la fase 2, pues obviamente los aventureros tienen solamente su fase 1, sí, y que se constituye al mismo tiempo en todo. Pero en el caso de los conquistadores, nosotros vamos a tener especialidades, desarrollar especialidades misioneras. Por ejemplo, una especialidad básica es la de colportaje. Tiene que haber, sí, queremos que nuestros conquistadores experimenten, conozcan la filosofía, el enfoque del colportaje. También encontramos allí sobre historia de la iglesia, muchas actividades misioneras o especialidades. Yo, por ejemplo, tengo acá una tarjeta de registro de las especialidades, y ustedes allí van a encontrar diferentes especialidades, y especialmente aquellas son las especialidades misioneras, las que el club tendrá que desarrollar. Amigos, nosotros queremos que ustedes puedan ser muy sinceros en esta evaluación. No solo queremos que se desarrolle el aspecto teórico, queremos que la persona apruebe esta especialidad, la exhibe en su banda de especialidades, cuando esta persona sea práctica y haya cumplido con los requisitos de la especialidad. Al final, obviamente, toda persona recibe este certificado de especialidad para que lo puedan tener también allí. Sumado a esto, van a tener su especialidad para que lo puedan exhibir en su banda. En el caso de los jóvenes, pues se termina la fase 2 y continúa la fase 3 de todo el proceso del discipulado. Amigos, que Dios los bendiga. Esperamos que la inversión que se está haciendo en todos estos materiales pueda ser bien recibida y aprovechada por cada club, tanto en Aventureros, en Los Conquistadores, como también para nuestro Ministerio Joven. Estamos seguros que si nuestro énfasis está colocado en las clases bíblicas, tendremos en el futuro a jovencitos y niños que conozcan más de Jesús, que conozcan más de la doctrina, y de esa manera tendremos a jovencitos que anuncien que Jesús volverá pronto. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el ensigo.